La Dirección General de Costas ha iniciado en Estepona las obras de reparación de la franja costera malagueña que sufrió las lluvias torrenciales del pasado mes de diciembre. Los trabajos han comenzado por la zona oeste del término municipal. El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España ha tramitado estas ayudas y adjudicado las obras en un tiempo récord y apenas dos meses después de haber sufrido los daños, ya se trabaja activamente en las playas. Esta semana las tareas se centran en la limpieza y retirada de objetos peligrosos de la playa de Arroyo Vaquero y también en la regeneración de la playa del Cristo con aportes de arena procedentes de la rada. Los trabajos en el litoral oeste de Estepona fueron adjudicados a la empresa pública Traxa por un importe de 1,3 millones de euros que constituye la cuarta parte del montante total que el Ejecutivo de la Nación destinará a toda la provincia. Así lo confirmaba el subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, que la semana pasada visitó la zona. Tenemos oportunidad de anunciarle en el inicio, como ya decía el alcalde, de manera inminente de las obras de acondicionamiento y restauración del estado que mantenían las playas del litoral de Estepona, que se ha realmente contratado a través de dos empresas, un lote que incluye Estepona Oeste junto con Casares y Manilva y el otro en donde se incluye el resto del litoral de este municipio, por un total de 1.300.000 euros. El Ayuntamiento de Estepona ha colaborado estrechamente con el Gobierno Central, aportando con rapidez los informes de daños, lo que a su vez ha facilitado que las actuaciones se hayan tramitado y ejecutado con celeridad, según destacó el alcalde. Las playas de Estepona van a volver a recuperar el estado que tenían. De aquí a Semana Santa se van a hacer muchos trabajos y luego después de Semana Santa se seguirán con los aportes de arena como todos los años, aunque según me decía el delegado de Costas, también aquí presente, este año van a ser extraordinarios y por tanto mejores. Así que mis palabras son para agradecer a Miguel que estés con nosotros, que nos acompañe y que se haya tenido esa diligencia administrativa para poder resolver rápidamente este problema. Los trabajos tienen por objeto restituir el litoral a su estado anterior a las lluvias y que esté rehabilitado para Semana Santa. Para ello se llevarán a cabo tareas de limpieza, movimientos de tierra, eliminación de elementos peligrosos y finalmente aportes de arena, hasta la restitución de la franja, para que las playas luzcan en su perfil de invierno. Los aportes se mantendrán periódicamente durante la primavera cuando las playas recibirán más arena para cambiar al perfil de verano y que tanto en Semana Santa como en verano puedan ser disfrutadas por turistas y vecinos.